¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo esta canción de Junior H Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar En esta ocasión les traigo esta canción Para esta canción vamos a ocupar como acordes los siguientes Un La Un Fa sostenido de menor 7 Un Re Ok, también lo que vamos por ahí, también lo que vamos por ahí es un Mi 7 Un Si menor Y un Do sostenido de menor Ok, La Fa sostenido de menor Do sostenido de menor Mi 7 Y un Re Por ahí el Si menor Ok, eso es como para tocar la canción Son más o menos acordes por ahí, pero pues de igual manera Nada más hay que Pues aprenderlos, memorizarlos Y ok, diferencias entre un Fa menor 7 O un Fa menor normal, ok, no te influye Lo que es la séptima, si tocas la séptima Pues está bien, si no la tocas La séptima de igual manera no es algo como que te afecte No es algo como que y no tocas la séptima Ya valió la canción Que y no Hay muchas maneras de poder tocar el Acorde del Fa sostenido de menor Por ejemplo, en vez de tocarlo aquí Lo puedes tocar por acá O completo así O así también Que es con cejilla También se puede, ¿no? Son diferentes maneras Las cuales al fin de cuentas es el mismo Acorde Y también es válido, ¿no? Pero pues bueno Ahí tenemos esto De aquí te voy a explicar lo que es cada posición de Acorde Y lo que es el rasgueo de esta canción Así que si son más avanzados Pueden adelantar el video Porque los pongo aquí en pantalla Para que vayan rápidamente a ver Lo que son los versos de esta canción Ya por último me quedo con los principiantes Explicando cada posición de Acorde Y luego lo que es el rasgueo de esta canción Así que bueno Me quedo con los principiantes Explicando primeramente cada posición de Acorde Vamos a hablar aquí primeramente con la cuerda de La Este de aquí Posición Dedo índice en el traste 5 1, 2, 3, 4, 5 En la segunda y la primera cuerda De esta manera Luego el dedo medio En el traste 6 Tercer cuerda Y luego el dedo en el traste 7 Cuarta cuerda Aquí está La Lo tocamos desde la cuarta cuerda Hasta la primera La Ya lo tenemos, ¿no? Pasamos al Fa sostenido menor Posición Y desde aquí en el traste 7 Aquí dijimos que hay el traste 5 Entonces vamos a tocar el 7 5, 6, 7 En la cuarta cuerda Luego el medio en el traste 9 Quinta cuerda Y luego el dedo en el traste 9 también Pero en la tercera cuerda Fa sostenido menor 7 Desde la quinta cuerda Hasta la tercera Ahí está Ahí está Pasamos al Do sostenido menor Posición Dedo índice aquí en el traste 9 Aquí es el 5 Acá era el 7 Entonces 7, 8, 9 Tercera, segunda y primera cuerda De esta manera Y luego el dedo en el traste 11 En la cuarta cuerda Do sostenido menor Desde la cuarta cuerda Hasta la primera Ahí está Pasamos al Mi 7 Posición Dice aquí en el traste 5 Segunda cuerda Luego el medio en el traste 6 Cuarta cuerda Luego el dedo en el traste 7 Quinta cuerda Me indica en el traste 7 Pero en la tercera cuerda Aquí estamos en un Mi 7 Desde la quinta cuerda Hasta la segunda Mi 7 Ya lo tenemos, ¿no? Pasamos a la cuerda del Si menor Posición Índice aquí en el traste 7 Tercera, segunda y primera cuerda Y luego el Do En el traste 9 En la cuarta cuerda Si menor Desde la cuarta cuerda Hasta la primera Este no me acuerdo si lo expliqué Ok, creo que no Pero bueno Si menor Pasamos al acorde Del Re Que es el que está acá Puedes tocar Re así Lo puedes tocar así También de igual manera Los dos son válidos Índice aquí en el traste 4 En la cuarta cuerda Medio en el traste 5 Quinta cuerda Y luego me indica En el traste 7 En la tercera cuerda Re Desde la quinta cuerda Hasta la tercera Y ahí está Ok, ahí te expliqué Lo que fue ya Cada posición de acorde Como pudiste ver De igual manera Te dije que puedes tocar Este Re O tocarlo así Que como te digo Son variaciones Que puedes hacer No puedes tocar De vez en cuando Una posición Y luego para la siguiente vuelta Puedes tocar Otra posición diferente Ok Y se vale, ¿no? Y pues está Está bien, ¿no? Ok, pero pues bueno Ahí tenemos Esto te explico Lo que es Es el rasgueo De esta canción En la hacemos Cuarta Abajo Bajo Antrano Arquita Dos Abajo Así Bajo Ternino Menor Siete Quinta Abajo Levantos Medios Sextos Abajo Ok En el acorde Si menor Pues igual que en dos Ternino Menor Cuarta Abajo Paso Antrano Y quinta Dos Abajo Y ahí tenemos Lo que es esto Ahí tenemos Lo que fue De cada posición De acorde Y lo que es El rasgueo De esta canción Ahí tenemos Ya todo esto Ahora aquí sigue Lógicamente Puedes ver Lo que son los versos De esta canción No es tan complicado Los versos Pero pues de igual manera Vamos a los versos Vamos a comenzar Con lo que son los versos De esta canción La canción la dividí En dos partes Lo cual sería Una secuencia Que se va a repetir Tres vueltas Y luego comparamos Otra secuencia diferente Que todavía se va a repetir Tres vueltas ¿No? Vamos a comenzar Primeramente con la primera vuelta Con la primera secuencia Perdón La Luego Fa sostenido Menor Siete Do sostenido Menor Y luego Un Mi Siete Ok Le doy aquí una vuelta De la canción Para que puedan ver Cómo es que suena Más o menos Y son tres vueltas A fin de cuentas ¿No? Comenzamos en La La Y fa sostenido Menor Soy un poquito más Volumen Que me han querido Topán Le doy aquí Do sostenido Menor Do sostenido Menor Y Mi Siete Ok Ok La La Fa sostenido Menor Siete Y luego Si menor Y luego Mi Siete ¿No? Siempre es lo mismo Segunda vuelta La Fa sostenido Menor Siete Y le doy aquí Do sostenido Menor Y va Y va Pongo Do sostenido Menor Y Mi Siete Esto va a empezar Y luego Aquí pasamos Al Do sostenido Menor Y Mi Siete Ok Ahí llevamos Lo que fueron Ya las tres Vueltas De esta Canción Disculpa Si no puedo Dejar Corral Porque la Canción Por mucho Tiempo Por derechos No se Puede ¿No? Pero Después de Ver hecho Las tres Vueltas Los Fueros Siempre Llevan Exactamente El mismo Cambio Exacto Luego De ahí Vamos a pasar Un Si Menor Re La Y Mi Siete Otras Tres Vueltas Que es Como que El cambio Que lleva La canción Y va Si Menor Re Y Mi Siete Esa es la Primera Vuelta De la Siguiente Secuencia Luego De aquí La segunda Vuelta De la Otra Secuencia Va Si Menor Otra vez Si Menor Re Pasan La Nuevamente La Y Mi Siete De menor Re La Y Mi Mi Siete Ok Prácticamente La canción Pues está Fácil Nada más La Todo sostenido Menor Siete Todo sostenido Menor Y Mi Siete Por tres Vueltas Seguidas Luego Luego De aquí Hacemos Hacemos Un cambio De secuencia Si Menor Re La Y Mi Siete Por tres Vueltas Más Y prácticamente Entendemos Lo que es La canción Si no Entendieron Miren lo que fue La canción Posiblemente Les pudiera mandar Una demostración De esta De esta Canción Por Instagram Me la pueden pedir Por allá Y se las pudiera Mandar O a lo mejor Están lanzadas Por TikTok Ok Para que lo vayan Para que lo vayan A sacar Una demostración De esta canción ¿No? Por lo que ha sido Todo Y me despido Espero que les haya gustado Este video Que les haya sido útil Saludos Gracias